Anónimo Cantar de mi ofiz Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Audio número 11 Cantar segundo Da que esta guisa a los piedes le cayó Tan grande pesarobo el rey don Alfons Levantaos en pie, ya sid campeador Besad las manos, que a los piedes no Si esto non feches, non abredes mi amor Inojos fitos, sedí el campeador Merced vos pido a vos, mío natural señor Así estando, dedesme vuestra amor Que lo oyan todos cuantos aquí son Diso el rey Esto feré de alma e de corazón Aquí vos perdono, edo vos mi amor En todo mío reino parte desde hoy Fabló mío sid, ediso esta razón Merced, yo recibo, Alfons mío señor Gradesco a Dios del cielo, y después a vos Y a estas mesnadas que están en derredor Inojos fitos, las manos le besó Le vos en pie, y en la boca el saludó Todos los demás esto había en sabor Besó a Álvar Díez, y a García Ordoña Fabló mío sid, ediso esta razón Esto agradezco al padre criador Cuando he la gracia de Alfons mío señor Valerme a Dios, de día e de noche Vos edes mío huésped, si vos pluguiese señor Diso el rey Non es aguisado hoy Vos agora llegastes, enos viniemos anoche Mío huésped seredes sid, campeador Ecrás, veremos lo que lo quiere a vos Besóle la mano, mío sid, lo otorgó Es hora se le humillan, infantes de carrión Homillámonos, sid, en buen anaquistes vos En cuanto podemos, andamos en vuestro pro Repuso mío sid, así lo mande el creador Mío sid, roi díaz, que en hora buena nació En aquel día, del rey hizo huésped, fo Non se puede fartar de él Tántol queríe de corazón Catándol se díe la barba Que tan aínal creció Maravíllanse de mío sid, cuantos que i son El día es pasado Entrada es la noche Otro día mañana claro salíe el sol El campeador a los sos los mandó Que adobase en cocina Por cuantos que i son De tal guisa los paga mío sid, el campeador Todos eran alegres, e acuerdan en una razón Pasado había tres años, no comieran mesor Al otro día mañana, así como salió el sol El obispo don Jerome, la misa cantó Al salir de la misa, todos juntados son Non lo tardó el rey, la razón confesó Oídme las escuelas, cuemdes e infansons A cometer quiero un ruego, a mí os id el campeador Así lo mande Cristus que sea, asopró Vuestras fisas vos pido Don Elvira, e doña Sol Que las dedes por mujeres A infantes de carrión Se me llame el casamiento Ondrado, e con gran pro Ellos vos las piden E mando voslo yo De ella, e de ella parte Cuantos que aquí son Los míos e los vuestros Que sean rogador Dándoslas, míosid Si vos vala el criador Non habría fisas de casar Repuso el campeador Que non han grand edad E de días pequeñas son De grandes nuevas son Los infantes de carrión Pertenecen por a mis fisas E aun por amesores Yo las engendré amas E criaste las vos Entre yo y ellas En vuestra merced Somos nos A fe ellas en vuestra mano Doña Elvira y doña Sol Dadlas aquí Quisiéretes vos Callao Pagadoso Gracias Diso el rey A vos E a toz Esta corte Luego se levantaron Infantes de carrión Van besar las manos Al que en buena hora nació Camearon las espadas Ante el rey don Alfons Fabló Fabló Rey don Alfons Como tan buen señor Gracias Sis Como tan bueno E primero al criador Que emdades Vuestras fisas Por infantes de carrión De aquí las prendo De aquí las prendo Por mis manos Don Elvira y doña Sol Edolas Por veladas A infantes de carrión Yo las caso A vuestras fisas Con vuestro amor Al criador plega Que hallades En de sabor A fe yo en vuestras manos Infantes de carrión Ellos vayan con busco Cada quien Me torno yo Trescientos marcos De plata En ayuda Les do yo Que metan en sus bodas Odo Quisiere Des vos Pues Fueren en vuestro poder En Valencia La mayor Los yernos En las fisas Todos Vuestros fijos son Lo que vos Ploguiere De ellos Ved Campeador Miosiz Que los recibe Las manos Le besó Mucho vos Lo agradezco Como a rey E a señor Vos Casades Mis fisas Que no Se las do Yo Las palabras Son puestas Los homenajes Dados son Que otro día Mañana Cuando saliese El sol Que estornase Cada uno Don salidos Son Aquís Metió En nuevas Miosiz El campeador Tan gruesa Mula Y tanto Palafré De sazón Tan buenas Vestiduras Que Dalfalla Son Compensó Miosiz A dar A quien Quiere Prender Sodón Cada uno Lo que pide Nadie No el dice De no Miosiz De los caballos Sa esenta Dio En don Todos son Pagados De las vistas Cuantos Que y son Partir Se quieren Que entrada Era la noche El rey A los infantes A las manos Les tomó Metiólos En poder De Miosiz El campeador Evad Aquí Vuestros Pisos Cuantos Vuestros Yernos Son De hoy Más Sabed Que Fer De ellos Campeador Sirvan Vos Como A padre Y Guarden Vos Como Señor Agradezco Lo rey Eprendo Vuestro Don Dios Que está En el cielo De vos Dent Buen Galardón Yo Vos Pido Merced A vos Rey Natural Pues Que Casades Mis Fisas Así Como A vos Plas Dad Manero Aquí Las De Cuando Vos Las Tomades No Je Las Daré Yo Con Mi Mano Ni Den No Se Alabarán Respondió El Rey Hacé Aquí Álvar Fáñez Prendedlas Con Vuestras Manos Y Dadlas A Los Infantes Así Como Yo Las Prendo De Aquén Como Si Fose Del Ant Sed Padrino De Ellas A Tod El Velar Cuando Vos Juntaredes Conmigo Que Me Digades La Verdad Dijo Álvar Fáñez Señor Hace Que Me Plas Todo Esto Es Puesto Sabed En Gran Recardo Ya Rey Don Alfons Señor Tan Honrado De Estas Vistas Que Obviemos De Mí Tomé De Salgo Traivos Treinta Palafles Estos Bien Adobados Eh Treinta Caballos Corredores Que Estos Bien Ensellados Tomad Aquesto Y Beso Vuestras Manos Dijo El Rey Don Alfons Mucho Me Habé Desembargado Recibo Este Don Que Me Habé Desmandado Plega Al Criador Con Todos Los Sos Santos Este Placer Que En Feches Que Bien Sea Galardonado Míos Id Roy Díaz Mucho Me Habé Desondrado De Vos Bien Sos Servido Et Tengon Por Bien Pagado Aún Vivo Cediendo De Mí Allá Desalgo Adiós Vos Acomiendo De Estas Vistas Me Parto A Fe Dios En El Cielo Que Lo Ponga En Buen Recapto Sobre El Socavallo Babieca Míosid Saltodio Aquí Lo Digo Ante Míos Señor El Rey Alfons Quien Quiere Ir A Las Bodas O Resivir Mío Don Da Quen Vaya Conmigo Cuedo Que Labra Pro Ya Se Es Pidió Míosid De So Señor Alfons Non Quiere Que El Scurra De Si Luego El Quito Veriedes Caballeros Que Bien Andantes Son Besar Las Manos Es Pedirse De Rey Alfons Merced Vos Sea Efased Nos Este Perdón Iremos En Poder De Míosid A Valencia La Mayor Seremos A Las Bodas De Infantes De Carrión E De Fisas De Míosid De Don Elvira E Doña Sol Esto Plogó Al Rey E A Todos Los Soltó La Compaña Del Sid Crece E La Del Rey Mengó Grandes Son Las Lentes Que Van Con El Campeador Adelina Por Valencia La Que En Buen Punto Ganó A Fernando Y A Diago A guardarlos Mandó A Per Bermudós E A Muño Gustiós En Casa De Miosid Non A Dos Meyors Que Sopiesen Sus Mañas De Infantes Carrión Evahí Ansuor González Que Era Bullidor Que Es Largo De Lengua Mas En Loal Non Est Tan Pro Gran Honra Les Dan A Infantes De Carrión Afelos En Valencia La Que Miosid Cañó Cuando A Ella Asomaron Los Gozos Son Mayors Dijo Miosid A Don Pero E A Muño Gustiós Dadles Un Rey A Infantes De Carrión De Vos Con Ellos Seed Que Así Vos Lo Mando Yo Cuando Viniere La Mañana Que Apuntare El Sol Verán A Sus Esposas Doña Elvira Y Doña Sol Todos Esa No Fueron A Sus Posadas Miosid El Campeador Al Alcácer Entraba Recibiolo Doña Ximena Es Sus Fijas Amas Venides Campeador Que Buen Oraciñiste Espada Muchos Días Vos 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 Veamos Con Los Hoyos De La Cara Grado Al Quiriador Vengo Mujer Ondrada Yernos Vos Adugo Del Que Habremos Ondranza Gradizmelo Mis Fisas Que Bien Vos He Casadas Besaron En Las Manos La Mujer En Las Fisas De Todas Las Dueñas De Quien Son Servidas Grado Al Criador A Vos Sid Barba Bellida Todo Lo Que Vos Feches Es De Buena Guisa No Serán Menguadas En Todos Vuestros Días Cuando Vos Nos Casaredes Bien Seremos Ricas Mujer Doña Ximena Grado Al Criador A Vos Digo Mis Fisas Don Elvira E Doña Sol Desde Vuestro Casamiento Creceremos En Honor Más Bien Sabete Verdad Que Non Lo Levante Yo Pedidas Vosa Errogadas El Mío Señor Alfons A Tan Fierme Mientre E De Todo Corazón Que Yo Nula Cosa No Sope Decir De No Metivos En Sus Manos Fisas A Más Dos Bien Me Lo Creades Que Él Vos Casa Can Yo Pensaron De Adobar Es hora El Palacio Por El Suelo Es uso También Encortinado Tanta Pórpola E Tanto Xamez E Tanto Paño Preciado Sabor Abríe Des De Ser E De Comer En El Palacio Todos Sus Caballeros A Priesa Son Yuntados Por Infantes De Carrión Es hora Enviaron Cabalgan Los Infantes Adelana Delinaban Al Palacio Con Buenas Vestiduras E Fuerte Mientre Adobados De Pie E A Sabor Dios Que Quedos Entraron Recibió Los Miosí Con Todos Sus Vasallos A Elle E A Su Mujer Delán Se Le Humillaron E Iban Posar En Un Precioso Escaño Todos Los De Miosí También Son Acordados Están Pareando Mientes Al Que En Buen Oranasco El Campeador En Pie Pues Que Pues Que Pues Que Que Facerlo Haremos Porque Lo Hemos Tardando Venid Acá Al Barfáñez El Que Yo Quiero E Amo A Fea Más Mis Fijas Métolas En Vuestra Mano Sabedes Que Al Rey Así Se Lo He Mandado No Las Quiero Fallir Por Nada De Cuanto Hay Parado ¿A Ifantes De Carrión Dadlas Con Vuestra Mano Prendan Bendiciones Vayamos Recardando Estos Dicho Minaya Esto Fare yo De Grado Levántanse Derechas Y Metióselas En Mano A Infantes De Carrión Minaya Va Fablando A Febos De La Minaya Ambos Sodes Hermanos Por Por Mano De Rey Alfons Que A Mi Lobo Mandado Dobos Estas Dueñas Amas Son Fijas Dalgo Que Las Tomás Sedes Por Mulleres A Ondra E Arrecazo Amos Las Reciben D'amore De Grado A Miosid E A Su Muller Van A Besar La Mano Cuando Vieron Aquesto Fecho Salieron Del Palacio Por Santa María Apriesa Adelinando El Obispo Don Jerome Vistiós Tan Privado A La Puerta De La Eclesia Sedie Ellos Esperando Dios Bendicciones La Misa Ha Cantado Al Salir De La Eclesia Cabalgaron Tan Privado A La Glera De Valencia Fuera Dieron Salto Dios Que Bien Tuvieron Armas El Sid Esos Vasallos Tres Caballos Cameo El Que En Buen Oran Asco Miosid De Lo Que Viví Mucho Era Pagado Infantes De Carrión Bien Han Cabalgado Tornanse Con Las Dueñas A Valencia Han Entrado Ricas Fueron Las Bodas En El Alcácer Hondrado Y Al Otro Día Fiso Miosid Fincar Siete Dalgo Miosid Don Rodrigo El Que En Buen Oran Asco Entre Palafrés E Mulas E Corredores Caballos En Bestia Sin Sal Siento Amandados Mantos E Pellichones E Otros Vestidos Largos No Foron En Cuenta Los Haberes Monedados Los Vasallos De Miosid Así Son Acordados Cada Uno Por Sí Sos Dones Habien Dados Que Haber Quería Eprender Bien Era Abastado Ricos Tornan A Castilla Los Que A Las Bodas Llegaron Ya Se Van Partiendo Aquestos Hospedados Expidiéndolos De Roy Días El Que En Buen Oran Asco E A Todas Las Dueñas E A Los Fijos Dalgo Por Pagados Se Parten De Miosid E De Sos Vasallos Mucho Eran Alegres Dígda E Fernando Estos Foron Fisos Del Conde Don Gonzalvo Venidos Son A Castilla Aquestos Hospedados El Sid Esos Yernos En Valencia Son Rastados Y Moran Los Infantes Bien Cerca De Dos Años Los Amores Que Les Fasen Muchos Eran Sobesanos Alegre Era El Sid E Todos Sos Vasallos Plega A Santa María E Al Padre Santo Que Espague Des Siento Míos Id O El Que Lo Obo Algo Las Coplas De Este Cantar Aquís Van Acabando El Criador Corvos Bala Con Todos Os Santos Fin Del Cantar Segundo Que Ha Sido Leído E Interpretado Por Moisés De Las Eras Fernández Blog Literario Lluvia En El Mar Y Audios De Ivox Y Youtube Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.